En el Romerillo, municipio de San Juan Chamula, las almas de los difuntos llegan caminando a visitar a sus familiares cada primero de noviembre. 15 días antes se limpian caminos, veredas, patios y alrededores para que no se pierdan o tropiecen camino a las fiestas de las almas. 22 grandes cruces distinguen el centro ceremonial construido en un pequeño cerro, dentro del panteón. Refieren el número de parajes del Romerillo. El baile de los maches ha permitido que las cruces permanezcan en pie y la gente se concentre cada primero de noviembre a festejar. Las cruces del panteón del Romerillo guardan un profundo significado, miran hacia donde sale el sol y le dan la espalda al ocaso. En cada una de las tumbas se coloca una tabla, representa una puerta que se abre y se cierra cada vez que los parientes desean visitar y conversar con sus difuntos. Para los indígenas tzotziles, así se vive el sincretismo en el Romerillo. Gracias. Gracias.